Hola, ahora sí. Perdonad que hemos tenido unos pequeños problemas técnicos. Bueno, muy bienvenidos de nuevo al seminario Aprendizaje de la Lectoescritura, mediado por tecnologías en educación inclusiva. En esta segunda parte podrán asistir a la presentación de la mesita, que veis ahí. Esta aplicación, como ya se ha dicho, busca principalmente promover el desarrollo lector de niñas y niños con necesidades educativas especiales, de forma flexible, orgánica y divertida. La mesita nace de la investigación que se realizó en el marco del FONDEF Aprender a leer jugando, diseño de evaluación de actividades lúdicas, basadas en tabletas digitales para estimulación del aprendizaje lector en niños y niñas con síndrome de Down. Y quién mejor para hablar de la mesita y de la investigación que dio forma a la mesita que Marcela Tenorio, directora alterna del equipo creador. Marcela Tenorio es psicóloga de la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, y doctora en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realizó un postdoctorado con apoyo de CONICIT en colaboración con Birbe College, University College of London. Actualmente es profesora investigadora de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes, en Chile, e investiga en la línea de trastornos del neurodesarrollo. En la actualidad participa en diversos equipos de investigación orientados a la exploración de prácticas cognitivas y relaciones familiares en infantes, niños y adolescentes con discapacidad intelectual. Dejamos con ustedes a Marcela. Hola a todos, buenas tardes. Buenos días todavía. Muchas gracias por estar aquí para acompañarnos en este lanzamiento. Muchas gracias además a mi querido equipo Sedeti, al que pertenecí 10 años. Y he seguido perteneciendo gracias a este proyecto que nos mantiene unidos. Muchas gracias a las familias que apoyaron todo el proceso de investigación y por supuesto al maravilloso equipo que nos acompañó a Ricardo y a mí como directores de este proyecto. Yo soy colombiana, para que no tengan que esforzar el bucle fonológico preguntándose si soy colombiana o venezolana. Y los colombianos hablamos súper rápido parece, los chilenos no se les entiende nada, pero los colombianos hablamos rápido. Entonces voy a hablar más despacio porque Igna me está interpretando y la voy a acompañar en este proceso. Si alguien quisiera contactarme después de esta charla, ahí ven mi mail, estaré feliz de recibir su comunicación y tengan la seguridad que responderé lo que sea que me quieran escribir. Tengo mucho gusto en presentar el producto que hemos desarrollado, la mesita, nuestro escritorio virtual orientado a la estimulación de desarrollo lector de niñas y niños. En principio la investigación ha sido modelada sobre chicos que tienen síndrome de Down, pero la mesita ha sido construida como una herramienta inclusiva, lo que quiere decir que esperamos que impacte positivamente el proceso de aprendizaje en discapacidad intelectual de otras etiologías o de etiologías desconocidas, pero también esperamos que sea una herramienta que colabore hacia necesidades educativas especiales. Es decir, esperamos que sea realmente una herramienta de inclusión en el aula. El equipo FONDEF es un equipo de fútbol gigante. La pasamos muy bien en el proceso de investigación. Quiero contarles que este proyecto se ha dado gracias a la colaboración de fondos públicos y privados que hicieron posible el proceso de desarrollo y también el proceso de testeo. Centros alojados en la Universidad Católica, el CEDETI como desarrollador y el centro UC Síndrome de Down, que fue un apoyo en el proceso. La empresa privada se comprometió con el proceso de investigación a través de Samsung con donaciones que hizo para el proyecto, así como también fondos públicos a través del Servicio Nacional para la Discapacidad. Y pasado esto, que son los créditos necesarios, vamos a entrar en materia. Quiero partir contándoles cuáles fueron nuestras preguntas, un poquito cómo nace la mesita. La mesita nace de otro proyecto que veníamos desarrollando en CEDETI, en donde lo que nosotros hicimos fue preguntarnos si era posible hacer evaluaciones cognitivas para niños con discapacidad intelectual, más allá del efecto piso que solemos ver cuando aplicamos un VISC. ¿Quién no ha tenido la experiencia de los profesionales estar con un niño en un proceso de evaluación y sentirse tremendamente frustrado por sentir que el niño no responde a estas exigencias que nosotros le estamos colocando en el proceso de evaluación y que no logra avanzar. Y nosotros, sabiendo que ese niño puede darnos mucho más de lo que nos está entregando. Entonces, en ese momento, desarrollamos una batería de juegos para pantalla táctil que también estaba orientado a la evaluación en discapacidad intelectual. Pero además nos dimos cuenta de algo que inmediatamente generó un profundo revuelo en CEDETI y fue que en niños portadores de trastornos de neurodesarrollo, las tasas de analfabetismo están muy altas en Chile. Y esto no es una cosa que veamos afuera. Cada que nosotros vamos de viaje, vemos a estos chicos tremendamente funcionales, con muy buenos patrones de lectura y decíamos, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces empezamos un poquito a investigar, un poquito... Los investigadores siempre terminamos un proyecto, decimos, nunca más me vuelvo a meter en un proyecto. ¡Uh! Una convocatoria nueva. Y así es nuestra vida. Entonces empezamos a buscar un poquito y hacernos preguntas sobre el desarrollo lector. Y nos dimos cuenta que no hay estudios formales, no que nosotros hayamos podido acceder en ese momento, este proyecto fue escrito hace tres años, que nos permitiera caracterizar las trayectorias de desarrollo lector en niñas y niños con síndrome de Down. ¿Cómo sucedía esta evolución que estaba muy bien descrito para chicos con desarrollo típico y nosotros no lo encontrábamos en niños con síndrome de Down y no lo encontrábamos además particularmente en niños hispanohablantes? Había mucha literatura en inglés, mucha literatura en alemán, pero no encontrábamos autores o grupos que estuvieran trabajando en un modelamiento teórico que nos diera herramientas para poder trabajar mejor en la estimulación del proceso. Así que lo primero que dijimos fue, ok, ¿por qué no buscamos caracterizar la trayectoria de desarrollo lector de estos niños? ¿Cómo aprenden? ¿Qué es lo que se necesita? Y veamos qué tanto será posible impulsar el desarrollo de los precursores lectores a través de una herramienta inclusiva presentada en un formato tecnológico. Y obviamente escogimos las tabletas porque han mostrado esta relación tremendamente intuitiva que tienen los niños con ellas, pero además porque veníamos con la experiencia previa con 156 niños desde los 20 meses de edad y había sido una experiencia muy positiva. Entonces formulamos un proyecto de investigación que nos quedó atómico, tan atómico que no lo ganamos y lo que nosotros dijimos fue, ok, vamos a ver a chiquitos con síndrome de Down, vamos a diseñar juegos, juegos de exploración cognitiva que ya los traíamos del proyecto anterior, vamos a diseñar juegos de exploración de desarrollo motor, vamos a desarrollar lo que en ese momento era una plataforma sin forma para estimular la función cognitiva y vamos a ver qué pasa con estas trayectorias y vamos a ver si logramos cambiarlas, si logramos mantenerlas, veamos qué es lo que podemos hacer con eso. Y como investigadores muy formales, entonces nosotros dijimos, fantástico, vamos a hacer un estudio controlado, experimental, que nos permita saber si nuestra herramienta es buena, si nuestra herramienta realmente produce cambios y propusimos lo que en ese momento se formuló como un estudio de cohorte. Entonces propusimos seguir a chiquitos con síndrome de Down, propusimos un grupo control, porque en ciencia uno siempre tiene que tener un grupo control pareado por edad cronológica, dijimos los vamos a medir pre, vamos a hacer la intervención, los vamos a medir post y vamos a ver qué pasó con las trayectorias. Todo perfecto, hicimos un diseño con estos grupos experimentales, nos organizamos además para trabajar con 60 niños, 30 niños con síndrome de Down, 30 niños con grupo control, esperando hacer las comparaciones de medición repetida como se haría en cualquier testeo experimental de una herramienta. Empezamos el proceso y les voy a contar en un segundo qué pasó cuando empezamos el proceso, pero el proceso empezó tan terremoto para nosotros, nos cuestionó tanto que en algún momento tuvimos que parar y decir, ¿y por qué no preguntamos cómo estamos en alfabetización general? Porque los resultados, que se los voy a mostrar, para ese momento eran muy desalentadores. Ok, entonces salimos con una encuesta online y en 72 horas completamos 120 registros. Realmente una cosa maravillosa es ver cómo las familias, cómo los padres de los chicos con síndrome de Down forman una comunidad, pero tremendamente afiatada y potente. Y en 72 horas se habían registrado 120 familias para contestar nuestra encuesta. ¿Y qué preguntamos? Nosotros le preguntamos a las familias cosas como, ¿cuántos libros hay en su casa? ¿Cuándo le leyó por primera vez un libro a su chiquito, que es portador del síndrome de Down? ¿Usted qué cree que es importante hacer con los chicos para que aprendan a leer? Y les hicimos además una pregunta que fue realmente maravillosa, porque les preguntamos, ¿hasta qué nivel educativo cree que va a llegar su chico? Y estas eran familias de niños entre los 6 y los 14 años. Nos encontramos con que, si bien Chile como país tiene algunas dificultades en términos de alfabetización inicial que están reportadas, este es un tema que Katherine Strasser, que es de nuestro equipo, lo ha trabajado un montón. Si bien ahí hay dificultades, en el campo de alfabetización de estos niños había más dificultades todavía. Teníamos unas tasas muy bajas de lectura, con un inicio muy tardío en los procesos de acompañamiento lector y con hartas diferencias por nivel socioeconómico. Entonces, por ejemplo, tenemos que en los niveles socioeconómicos menos aventajados, las familias tienen menos de 10 libros versus las familias más aventajadas, donde las familias pueden tener más de 20 libros. Y una cosa que en ese momento nos llamó mucho la atención es que nosotros preguntamos si los chicos usaban las tablets y para qué actividades usaban las tablets y les dimos opciones. Y adivinen cuál es la actividad para la que más usan las tablets los chicos con síndrome de Down. Les voy a dar tres opciones. ¿Para jugar? ¿Para leer? ¿O para ver videos pasivamente? Muy bien, hay muchos padres aquí, parece. Esa barrita naranja altísima dice que la gran mayoría de chicos, cerca del 80%, la actividad privilegiada es ver videos pasivamente. Y nos lo decía Ricardo un poquito cuando empezó este seminario y lo retomó Candelaria. Lo que pasa es que si yo estoy viendo pasivamente yo no tengo una acción constructiva, yo no tengo una acción participativa. Ahí no hay un proceso de estimulación. Y también exploramos un poquito las creencias, como qué es lo que los padres creen que tienen que hacer para que los niños aprendan a leer. Y nos encontramos de nuevo con diferencias socioeconómicas. Para los padres de familias más aventajadas, lo más importante es leer cuentos, pero no desde temprana edad. La lectura de cuentos en estos chicos empieza hacia los seis años. Tenemos familias que nos reportaban primera lectura de cuentos a los ocho años. Mientras que para las familias menos aventajadas, la creencia es que yo tengo que enseñar a escribir el nombre y las letras. Y con eso, el chiquito podrá aprender a leer. Entonces dijimos, uy, bueno, parece que aquí tenemos un contexto que no nos está haciendo tan fácil la tarea. Y entonces empezó a tomar forma la mesita. Porque entonces volvimos un poquito todo atrás y nos dijimos, ¿y qué será lo que necesitan estos niños para aprender a leer? Y lo primero que hicimos fue generar un modelo teórico. Fue recoger lo que sabemos sobre el proceso lector en desarrollo típico y volcarlo hacia algo que nosotros llamamos la teoría de senderos. Nosotros entendemos que se necesita el desarrollo o el trabajo mancomunado en al menos cuatro dimensiones generales. En habilidades lingüísticas, vocabulario y comprensión oral. En principio alfabético y lectoescritura, en el conocimiento de las letras, el conocimiento de grafemas, el reconocimiento de palabras escritas, la discriminación de sílaba visual final, la lectura convencional. En habilidades fonológicas que representan la conciencia fonológica, la discriminación de sílabas, su segmentación, sonido final, sonido inicial. Y en discriminación auditiva. Tono, timbre y ritmo. Que nos llegaron el tono, el timbre y el ritmo por la tesis doctoral de Paulina Arango que ha insistido, y yo creo que morirá con las botas puestas, con la idea de que desarrollar tono, timbre y ritmo dispara la conciencia fonológica que a su vez dispara el proceso lector. Así que nuestro modelo teórico, ustedes lo ven, suena fantástico, ¿no es cierto? Suena como súper bien estructurado. Lo que nosotros hicimos fue retomar los principios del National Reading Panel que Ricardo siempre nos lo pone ahí como esto ya lo tiene solucionado, el National Reading Panel, ¿para qué te preocupas por eso? Ok, ok. Y tenemos una prueba que era la prueba que estábamos escalando en el proyecto que tal vez algunos de ustedes la conocen, que es la prueba ABCDEPI. ABCDEPI es una prueba que diseñó CEDEPI hace, no sé, Pablo me puede decir, unos siete años y está orientado a explorar precursores de lectura en niños con desarrollo típico, está estandarizado para chicos con desarrollo típico chilenos y es en computador, es una prueba que es bastante amigable, nosotros en el servicio de evaluación neuropsicológica la utilizábamos mucho, así que dijimos fantástico, tomemos ABCDEPI, veamos cómo va la trayectoria de desarrollo en nuestros pequeños con síndrome de Down y desde ahí construyamos la mesita. Inmediatamente desplegamos todas las fuerzas, Macarena Lizama con esos tentáculos grandísimos nos ayudó a escoger los diez niños que tenían como cien mil características, no voy a entrar en esos detalles para no aburrirlos, y nos fuimos en las instalaciones del Centro UC Síndrome de Down que nos recibió como casa durante un tiempo y evaluamos a diez niñas y niños con síndrome de Down en el ABCDEPI tradicional. Y se podrían llegar a morir con todo lo que nos pasó en el proceso. No logramos trabajo compartido, la prueba no motivaba a los niños, los resultados de nuevo nos producían efecto piso, 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 los niños cometían muchos errores, las instrucciones resultaban muy complejas de seguir, seguían requiriendo metacognición. Entonces volvimos todo de nuevo a ver qué era lo que estaba pasando y tomamos la decisión de construir el ABCDEPI prelector. Junto con la mesita viene el ABCDEPI prelector, no en el mismo paquete, no me malinterpreten, quiero decir que son dos productos que salen. ¿Qué es el ABCDEPI prelector? El ABCDEPI prelector es una prueba de exploración de los precursores lectores en las dimensiones de comprensión oral, conocimiento de grafemas, nombre de letras, discriminación de sílabas sonoras, lectura global avanzada, reconocimiento de palabra escrita, reconocimiento de sílaba visual, segmentación y vocabulario. Se testeó con 60 niñas y niños con síndrome de Down, con una media de edad cronológica de 7,6 años, alcanzamos un muy buen nivel de confiabilidad, la evidencia de validez es robusta, los datos están disponibles, estamos con un paper que ya esperamos que pronto esté para ustedes. Junto con el ABCDEPI prelector, que ahora sí funcionó y que ahora sí nos dejó ver la anhelada varianza que nosotros estábamos buscando, desarrollamos un conjunto de pruebas de evaluación de dos aspectos, de un aspecto que para nosotros era absolutamente fundamental, que era la memoria de trabajo. Ya, probablemente muchos de ustedes han escuchado hablar de la memoria de trabajo, en desarrollo típico se ha descrito mucho la memoria de trabajo como un predictor muy temprano de desarrollo lector. Entonces, hicimos una serie de pruebas orientadas a medir memoria de trabajo, orientadas a medir flexibilidad cognitiva y metimos algunas observaciones de inhibición comportamental que nos parecían como los tres ejes de la cognición que nos iban a predecir mejor el desarrollo lector. Estas pruebas se testearon con 25 niñas y niñas con desarrollo típico y una vez estuvieron empaquetadas y listas, pasaron a ser testeadas en 28 niñas y niños con síndrome de Down y lo que nos dimos cuenta es que la memoria de trabajo es un constructo súper complejo de medir bien en estos chicos cuando están muy pequeños. Las pruebas empiezan a funcionar más o menos cuando los niños tienen 7 años cronológicos y ese es un cuidado que nosotros tenemos que tener y voy a volver sobre esto un poquitito más adelante. Ya con nuestras herramientas armadas, entonces salimos a tratar de construir un modelo que nos permitiera explicar el proceso de emergencia lectora en síndrome de Down. ¿Y nosotros qué teníamos en mente? Probablemente lo que muchos de ustedes tienen en mente que deberíamos encontrar muchas fortalezas por ruta visual, que la ruta de superficie iba a estar súper fuerte en detrimento de la ruta fonológica porque nos han dicho mucho que la conciencia fonológica que en estos chicos no aparece. No emerge, es difícil, no está muy claro. Entonces, muy bien, llegamos a nuestras trayectorias de desarrollo. Lo que ustedes están viendo en este gráfico es lo que obtenemos después de evaluar a 60 niños con síndrome de Down divididos en grupos de 6 a 7 años, 8, 9 y mayores de 10 años. Cada uno de los puntos son las dimensiones de interés y la línea que ustedes ven abajo corresponde al rendimiento de los más chiquititos y las líneas hacia arriba, los más grandecitos. Lo que nos pasó es que uno esperaba tres líneas bien separadas. Nosotros esperábamos la línea de los 6, 7 años, la línea de los 8, 9 años y la línea de los 10 años o más. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hemos concluido a partir de este primer resultado? Lo primero es que deben saber que el ABCD-TI prelector genera algo que se llama efecto techo en niños con desarrollo típico, que es esa línea verde que yo he graficado ahí arriba como para que recordemos que por ahí van los niños con desarrollo típico, por ahí van y mucho más arriba. ¿Vale? ABCD-TI prelector no sirve para evaluar a niños con desarrollo típico, sirve para evaluar a chiquitos que tienen necesidades especiales, que tienen alguna dificultad cognitiva. Necesitamos instrumentos para trabajar con los niños que tienen discapacidad intelectual o dificultad cognitiva. Eso fue como lo primero que emergió a nosotros en el proceso. Lo segundo que encontramos es que la promesa de este fenotipo conductual que observaríamos en síndrome de Down, donde serían súper fuertes en lo visual en detrimento de lo verbal, en el proceso lector no aparece. Ya no tenemos niños con la disociación visual-verbal. No en español, no en nuestra muestra. Ahora, recordemos que la teoría del endofenotipo conductual es una teoría probabilística. Así lo señala Elizabeth Dickens, Robert Hoda, todas las personas que formularon la teoría. Y dice, esto significa que no todos los niños con síndrome de Down tendrán las mismas características. Vamos a tener esta enorme varianza entre sujetos. Mejor dicho, no tenemos un niño con síndrome de Down igual a otro. Y eso sí que ni se los tengo que decir yo a ustedes. Lo tercero es que encontramos que hay un cambio sustancial en las dimensiones de interés a los ocho años. Algo pasa a los ocho años. Nosotros todavía no sabemos qué es. Y estaríamos felices de escuchar sus hipótesis. Porque no sabemos qué es. ¿Qué pensamos? ¿Qué hipotetizamos? Que en síndrome de Down ahí se empieza a transformar la memoria de trabajo. Porque además, si recuerdan, les decía, la memoria de trabajo se puede evaluar bien desde los ocho años. Entonces, parece que ahí hay algo que sucede y estamos en proceso de tratar de entenderlo mejor. Podría ser la memoria de trabajo, pero podría ser también la inhibición conductual, que es un hilito que estamos jalando con mi equipo de investigación. Y estamos lejos de tener niños lectores, lectores francos, aún en el tramo de los diez años. ¿Vale? Nos falta harto trabajo. Hay harto para dónde empujar. Y aquí nos surgen algunas preguntas. Preguntas sobre qué está pasando con nuestros métodos, qué está pasando con la inclusión escolar, y cómo esto afecta las conductas adaptativas que observamos en los chicos en la adolescencia. Pues muy bien. Seguimos entonces adelante con el proceso de investigación. Ya estábamos un poquito más claros como en las trayectorias. Estábamos conociendo mucho mejor la población. Les recuerdo que nosotros habíamos partido con una idea de un estudio por cohortes. Pero cuando analizamos los datos de trayectoria lectora, emergió a nuestros ojos y nos atropelló el tema de la varianza, lo muy diferentes que eran los chiquitos entre ellos. Tratábamos de agruparlos, no había por dónde agruparlos. Karen, que pasó horas en sala con los niños, decía, es que tengo a Juan, Pepe y Pedro y Juan, Pepe y Pedro, es que no se parecen en nada. Entonces, todavía no estoy muy clara cómo, pero la Katy llegó a nosotros con el Single Subject Design. Y nos llegó el diseño de sujeto único a la vida y parece que llegó para no dejarnos por un rato. ¿Qué es lo que hacemos con este método? Seguimos niño a niño, ¿vale? Ya no lo seguimos en grupo, no son las medias grupales, porque lo que nos pasa es que la media grupal tiene unos niños que están muy arriba, entonces no la jalan para arriba y tiene otros chicos que están muy abajo y entonces no la jalan para abajo y al perder esa diferencia, nosotros perdemos riqueza de comprensión, riqueza interpretativa. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una locura, dividimos el grupo y tuvimos 14 niñas y niños que trabajaron con Karen y su equipo de campo en Edudown, en San Bernardo. Y tuvimos 18 niños y niñas que trabajaron en las instalaciones de Edulap, que quedaba en ese momento, que queda en el campus San Joaquín. Los niños en Edudown, lo que tenían para trabajar con nuestro método eran sólo las tabletas y a Karen con su equipo, ¿ya? Y en la mesita, que era lo que estábamos probando. Los niños de Edulap trabajaron en el aula tecnológica que donó Samsung para el proyecto. Esa aula permaneció ahí durante la fase de investigación y hace un par de semanas la trasladamos a su ubicación definitiva, que es el Centro UC Síndrome de Edad. ¿Y qué hicimos? Medimos a los niños todos esos puntitos que ustedes ven ahí, son mediciones. Mediciones hechas con qué? Con una versión acortada del ABCD tipo prelector, ¿ya? Se medían las dimensiones de interés cada vez que el niño venía, ¿vale? Semana a semana. Las cuatro primeras semanas nos dan la línea de base, nos muestran cómo va el ritmo del chico. Todas las mediciones siguientes sucedieron en el proceso de intervención y las cuatro últimas mediciones que nos muestran la estabilidad del resultado, ¿ya? Esto fue una tarea pero créanme que fue realmente titánica si no hubiera sido porque teníamos a Karen, esto no hubiera sido posible. Y así se veía la intervención. Ya con la mesita en una fase prototípica desarrollada bastante avanzada se midió a cada niño en todas sus dimensiones cognitivas, en todas las dimensiones del ABCD tipo prelector y se hizo una intervención diseñada para cada niño. Entonces, llegaba Vicente y Karen sabía, perfecto, con Vicente estoy en nivel intermedio de conciencia fonológica pero estoy en nivel avanzado de tono, timbre y ritmo. Por decirles algo, ¿ya? Porque la idea aquí es que yo puedo tener un chiquito cuyas trayectorias de desarrollo van a distinto ritmo, puede ir súper adelante en unas dimensiones del precursor o súper atrás en otras. Entonces, se diseñó un programa para cada chico y pasó algo muy interesante y fue que cada niño estaba además acompañado por un mediador significativo. Creo que aquí hay mamás que fueron mediadoras significativas que estuvieron en el aula trabajando con Karen y con el equipo. Entonces, la interacción era del equipo a los mediadores, de los mediadores a los niños y de esa manera lo que buscábamos además era garantizar la transferencia del uso del instrumento, ¿ya? Que los mediadores pudieran incorporar el uso de la herramienta. Fantástico, así estuvimos durante 16, 14 semanas en total y llegaron los datos y llegó nuestro ingeniero con los datos y nuestros datos se veían así. No, no, digamos que Ricardo nos pestañaba así como ¿qué quieren que vea? Rayas, ok, veo rayas, ¿qué más quieren que vean? Y entonces empezamos todo un proceso nosotros muy tercos, muy tercos, que sí se puede, que sí se puede, que ya lo hicimos, que miremos qué es, pero además si ustedes lo ven, yo sé que van a haber rayas, sí, pero si ven que las rayas son distintas, sí, díganme que sí, sí, ¿no es cierto? Claro, porque cada raya es qué, cada raya es un niño, ya, es el proceso de un niño. Entonces, bueno, nosotros una vez pasamos la angustia inicial, hemos seguido trabajando, es un proceso que continúa, pero al procesarlos, lo que me gustaría contarles es que tenemos al menos dos grupos. Un grupo al que yo he súper mal llamado, el nombre es muy feo, pero no se me ocurrió nada más, los sostenidos, ¿ya? son ocho de veintinueve niños en quienes registramos un avance plano. ¿Qué quiere decir esto? No hay nada que a mí me indique que la intervención generó un cambio en los precursores lectores duros, ¿vale? Porque cuando nos movemos a precursores o habilidades más blandas, inhibición conductual, atención inclusión compartida, la totalidad de nuestros niños cambiaron, ¿ya? Así que ahí estamos como procesando esos datos. Tenemos estos niños, ahí hay dos casos, pudieron haber empezado más abajo, más arriba, el punto es que hay niños que donde empezaron, terminaron. El proceso lector, del precursor lector. Pero no estaríamos aquí parados si no tuviéramos a los que mejoraron. y la buena noticia es que la mayoría mejoró. 18 de 29 niños registraron avances que son significativos de la línea de base a la línea de sostenimiento final. ¿Y qué hubo en el entremedio? Intervención. Una intervención súper intensa porque además los niños vinieron una vez a la semana, estuvieron tres horas trabajando con nosotros, pero además se llevaron las tabletas a sus casas y se llevaron programas para sus casas, hechos para cada uno de ellos, con un mediador que nosotros estábamos entrenando, que nosotros estábamos formando sin que ese mediador se diera cuenta, a veces sin que ese mediador quisiera porque algunos peleaban, y logramos que se transformaran. Ya, tenemos varios casos de chiquitos que avanzaron, pero en transformaciones tremendamente significativas en lo que nosotros observábamos de la interacción con ellos y también en nuestras mediciones específicas. Entonces, ¿qué tenemos para decirles? La mesita es un instrumento inclusivo y de ninguna manera es un método. Nosotros no queremos transmitirles la idea de que la mesita es un método. La mesita no tiene pasos uno, dos, tres, cuatro, que yo pueda utilizar de la misma manera con todos los niños. Es un instrumento robusto, a nuestro juicio, voy a volver sobre esto un poquito más adelante, y depende mucho de la medición inicial que ustedes hagan y del monitoreo frecuente del avance. ¿Ya? Aquí depende mucho de yo entender muy bien en dónde estoy parado con ese chiquito con el que voy a trabajar y en cómo proyecto un programa de estimulación que tengo que ir midiendo. No sé si de manera tan psicótica como lo hicimos nosotros, pero yo necesito monitorizar los avances de los niños en el proceso. Queremos transmitirles la idea y lo hemos dejado lo más transparente que sentimos que lo podemos dejar. lo que me sirve con 10 puede no servirme con 3. No hay pócima mágica, no hay magia, no tenemos. Hay que intentarlo con buena fe, con rigor, con profesionalismo, pero puede no servir porque esto no es una cura mágica y la memoria de trabajo y la inhibición conductual son aspectos paralelos absolutamente fundamentales a trabajar durante el proceso de acompañamiento a los niños. Me quisiera ir dejando cuatro ideas para ustedes. La primera idea es invitarlos a que disfruten la cualidad inclusiva de la mesita. Nosotros estamos seguros pero convencidos, juramos de guata, que la mesita es el primer instrumento inclusivo para apoyo lector que se genera en español. La idea es que lo puedan explorar, lo puedan descubrir, puedan compartir su experiencia recordando que la mesita no es un método, no hay un paso a paso, no es una solución mágica pero es una herramienta robusta. Los invitamos a que entreguen la tableta a los niños y a las niñas y les permitan jugar. La mesita es orgánica, la mesita es flexible, la mesita es entretenida, la mesita es para jugar, es para crear el ambiente de conversación. Tracen la línea de base donde empiezan con cada niño. El proceso de medición es fundamental en estimulación cognitiva. Yo soy neuropsicóloga, obviamente tengo un sesgo sobre esto pero estoy convencida que una buena evaluación inicial marca la diferencia en el proceso de acompañamiento. Los invitamos a que se olviden del endofenotipo por un ratito, a olvidar la vieja idea de que son más fuertes en lo visual y menos robustos en conciencia fonológica porque no tenemos evidencia para sostener esto. Tomen la línea de base, empiecen a trabajar y si necesitan inspiración está el manual. El manual de actividades es un mamotreto, Ricardo insiste que nadie se lo va a leer, aún así nosotros lo hicimos, léanselo por favor para que nos den la razón, donde van a encontrar actividades, ya montones de ideas de actividades con el objetivo, con cómo le doy la instrucción, con cómo construyo el andamiaje según el nivel en el que está el niño. Yo estoy segura que las educadoras van a salir en nuestra defensa. recuerden, la tecnología es un medio, no es un fin, es un martillo, es una tuerca, es una cosa que yo uso para algo. ¿Qué es el algo? El objetivo. ¿Quién lo traza? Yo. ¿Con quién? Con el niño. Acompañen siempre, conversen e incorporen la tecnología sin miedo, una incorporación responsable y una incorporación vigilante. Y por último, quiero recordarles que leer va mucho más allá de decodificar o reconocer las palabras. La mesita es una herramienta que acompaña el proceso de instrucción lectora a través de la estimulación de precursores, pero leer va mucho, muchísimo más allá de esto. Necesitamos trabajar por procesos integrales de alfabetización, necesitamos libros, necesitamos bibliotecas en las escuelas especiales, y mucha motivación. Nosotros creemos que todos los niños del mundo pueden aprender a leer. Muchas gracias. Agradecemos enormemente esta presentación. Sé que hay muchas preguntas, pero yo creo que todos también queréis ver la aplicación, así que vamos primero a enseñar la aplicación y después habrá todas las preguntas. Para finalizar el seminario, invitamos a exponer a Karen Fernández, que es psicóloga de la Universidad Católica con estudios de diplomados en neuropsicología y es asistente de investigación en el proyecto FONDEF Aprender a Leer Jugando, quien junto con Ignacio Zamorano, ingeniero en informática de la Universidad Tecnológica de Chile y encargado y encargado de desarrollos de softwares en CERETI, han sido fundamentales para el desarrollo de esta aplicación. Nos dejamos con ellos. ¿Aló? 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 Mi calavera. Ya. Buenas tardes. Nosotros, como nos presentaba Almudena, vamos a presentarle a ustedes la parte más práctica de la mesita. Ya tenemos todo el marco teórico con lo que habló Candela y Marcela y ahora quiero que tengan presente también el folleto que se les entregó al inicio en la parte que salen también todos los senderos que buscamos trabajar. Así que van a tener eso en la cabeza mientras le presento la aplicación para que empecemos también a pensar en todas las actividades posibles las potencialidades que tiene la aplicación. Entonces, les voy a presentar la aplicación después vamos a ver todo lo que es la descarga de esta aplicación y el manual también que desarrollamos que esperamos que lo lea. Una vez que tienen descargada la aplicación en el tablet les va a salir como primer mensaje primera vez que abren la aplicación la licencia de uso que la van a tener que leer y la van a tener que aceptar si quieren usar la aplicación. Entonces, ya viene esta licencia de uso solamente sale una vez después las veces que abren la aplicación no va a arrojar ese mensaje y bueno mientras se carga la mesita les puedo decir que recomendamos el uso en tablet se puede descargar en celulares pero la pantalla es muy chica entonces mucho mejor tener una pantalla más grande que le muestra al niño todas las herramientas que vamos a ver más adelante. Entonces, una vez que iniciamos la aplicación nos va a arrojar la configuración de la mesita nosotros podemos no sé si me escuchan atrás ¿sí? Ya. Nosotros vamos a asociar una foto que la idea es que sea del niño que va a usar la mesita a la aplicación en este caso como Ignacio me está ayudando a manejar la herramienta vamos a ver su foto y vamos a ingresar también su nombre ¿para qué esto? Para que la aplicación que he guardado el nombre del niño se incorpore el nombre al diccionario de la mesita y me pueda asociar el nombre a la imagen entonces vamos a ver más adelante pero cada vez que escribamos ese nombre en la mesita nos va a mostrar la foto después en el escritorio. También podemos elegir la lateralidad de la persona ¿qué mano prefiere? si es zurdo o si es diestro y el tamaño de la letra si lo vamos a mostrar muy grande todas las letras o va a ser en un tamaño más regular una vez que esté llenado todo esto podemos ya iniciar el uso de la herramienta la aplicación entonces esta es la mesita se la presento es como pueden ver un escritorio que nos va a permitir presentarle al niño un montón de actividades y que el niño también por sí mismo pueda hacer una serie de exploraciones en la parte superior en la barra superior están todas las herramientas que contienen la mesita y en la barra lateral están los mundos que ya vamos a ver que es una sección aparte donde tiene objetos cuentos y ordenamiento de historias tenemos el mundo de reserva natural teatro el circo la casa la feria la plaza y el parque de diversiones si se dan cuenta todos estos mundos tienen un paisaje asociado eso le dice al niño que puede encontrar dentro de ese mundo y le da le presenta el elemento en una proporción adecuada puede ver la imagen en un contexto si apretamos el paisaje vamos a ver una serie de objetos todos estos objetos están incorporados en la mesita y podemos seleccionar alguno para ver como la herramienta nos arroja la palabra que tiene asociada en este caso elegimos la imagen del león y nos aparece la palabra león la aplicación también tiene imágenes necesitamos audio en el computador si nos pueden ayudar si está conectado no me llega no porque bueno mientras arreglamos el problema de audio la idea es que cada vez que apretemos el objeto lo vamos a ver más adelante la aplicación le va a indicar al niño cómo se llama ese objeto y si aprieta la palabra también va a leerle la palabra al niño si apretamos el objeto la palabra asociada desaparece león león ahí sí entonces apretamos el objeto la palabra aparece y desaparece y la aplicación le lee el niño cómo se llama ese objeto si tocamos solamente la palabra león la aplicación también la lee pero no desaparece la palabra que está seleccionando esta es una imagen estática pero también incorporamos imágenes que tienen animaciones que son principalmente los verbos que están incorporados en la mesita entonces podemos buscar acampar y ahí ven el fuego moviéndose tenemos otros acampar tenemos otros verbos también que muestran también la acción que se tiene que hacer todas las palabras que están en el diccionario de la herramienta van a salir siempre en verde y las que no estén asociadas al diccionario de la aplicación van a salir en rojo también lo vamos a ver más adelante también podemos modificar todo lo que son los objetos estas imágenes que ponemos en el escritorio podemos cambiarle el color podemos sacarle el color también esto nos sirve para darle instrucciones al niño trabajar el seguimiento de instrucciones la comprensión más oral darle paso al niño de qué tiene que hacer antes qué tiene que hacer después y ir ayudando a todo lo que es el sendero de habilidades lingüísticas también podemos cambiar los tamaños podemos decirle achícalo agrándalo o vuelve al tamaño que ya tenía incorporado el objeto por otro lado también lo que nos permite hacer muchas actividades tenemos el cambio de tipografía de las letras si se dan cuenta todas las palabras están representadas por defecto en mayúsculas pero podemos jugar con eso y presentarlo en minúsculas en manuscritas y eso nos permite también que vaya reconociendo la misma letra la misma palabra en distintas tipografías también le podemos asociar lo que es tonos notas musicales a cada objeto esto nos permite trabajar principalmente lo que decía Marcela con el sendero de discriminación auditiva que ahí la Pauli nos incorporó este sendero a la aplicación entonces el niño puede asociarle una nota a un objeto y podemos hacer actividades de qué objeto es más agudo qué objeto es más grave podemos jugar incluso con las notas musicales ahí arriba hacer ritmos hacer secuencias con las notas eso mismo lo podemos lo podemos hacer asociado a los objetos si el niño no conoce las notas musicales entonces le vamos indicando qué objeto si el león acampar u otro animal o imagen que esté en la mesita por otro lado podemos volver quizás a la mayúscula y podemos utilizar la herramienta de segmentación podemos segmentar en sílabas y en letras podemos ver aquí automáticamente todas las palabras se cambian a ser representadas según la sílaba o las letras podemos sacar las sílabas o las letras de los espacios y ponerlas en cualquier sección de la pantalla ahí lo que yo le decía de las palabras roja y lo verde todo lo que no esté asociado esté dentro del diccionario de la mesita lo va a arrojar en rojo si tomamos una de las sílabas que están afuera que las modimos y la ponemos en un espacio incorrecto la aplicación le va a indicar al niño que eso no es posible esa sílaba no va en ese espacio en cambio si ponemos una sílaba que sí corresponde al espacio la aplicación la va a incorporar y la va a leer la aplicación siempre me va a leer todo lo que sea las palabras si selecciono alguna sílaba o alguna letra la aplicación me va a decir cómo se lee si puedes apretar par o cualquier le on y lo mismo pasa con las letras con la segmentación de letras a podemos también usar lo podemos también usar todo lo que son las sílabas y crear nuevas palabras si unimos sílabas que forman una una imagen una palabra si unimos sílabas entonces que forman una palabra si está asociada la imagen a la palabra la aplicación nos va a mostrar la foto de esta si creamos una palabra que no existe la aplicación no va a hacer nada no tiene imagen asociada y esa palabra no existe entonces me la mantiene en rojo podemos hacer lo mismo con sílabas o con letras también podemos ¿vas a mostrar el letra? ¿podrías mostrar? entonces la misma funcionalidad si agregan una letra a un espacio que no corresponde lo va a rechazar o podemos escribir nuevas palabras con las letras seleccionadas de distinto destino también podemos ocupar la herramienta del micrófono que esto es un personaje que le gusta mucho a los niños y que nos permite también motivarlo e incorporarlo en todas las actividades presentadas aquí este es un loro que repite lo que nosotros decimos pero en una forma más entretenida entonces hacemos actividades como dime las sílabas que conforman cierta palabra o repíteme la decedario o distintas actividades que puedan que se pueden incluir dentro de este personaje león león también también podemos hacer captura de pantallas a la actividad tocando el icono de la foto se realiza una captura de pantalla y esta se guarda en la galería del tablet esto nos permite que los niños muchos de los niños de hecho de los talleres que hicimos nos iban mostrando las fotos que iban haciendo la actividad en la casa lo que hicimos con ellos la semana anterior y nos daba la oportunidad de tener un registro de que está haciendo que hace bien que hace mal cuáles son los logros y él tiene ahí su respaldo por otro lado cuando tenemos demasiado estímulo en la pantalla y los queremos borrar fácilmente podemos utilizar la bomba que lo borra todo simultáneamente instantáneamente esta también es una herramienta que la atrae mucho a los niños entretenidos y también es fácil de utilizar para el mediador que tiene que estar siempre presentando varias actividades en un tiempo acotado también tenemos lo que es el tablero de letras que nos permite escribir todo lo que queramos el tablero de letras si se dan cuenta tiene otro orden tiene otra presentación de las letras y eso es por cuáles letras se enseñan primero cuáles son las más fáciles hasta las más complejas y las que usamos menos entonces aquí el Ignacio creó esta oración si se dan cuenta están las palabras unidas por la sección azul que nos indica que es todo una oración la aplicación lo está reconociendo como una oración entonces si lo tomamos y lo llevamos al escritorio ahí se nos desconfiguró la oración porque estábamos en modo de letras pero si volvemos a las palabras y unimos todas las palabras nuevamente van a salir las secciones azules y al momento de tocar una palabra la aplicación la va a leer como oración y lo otro que le contaba anteriormente es que bueno aquí asociamos la foto de Ignacio a su nombre entonces cada vez que escribamos Ignacio nos va a aparecer su foto y que si hay otro elemento asociado a otra imagen también la aplicación automáticamente la va a hacer aparecer eso podemos también si tocamos cualquiera de estas palabras y la llevamos a otro sector del escritorio se va a desarmar la oración y por tanto quedan como palabras independientes y la aplicación si tocamos toca o Ignacio va a leer solamente la palabra y ya no es la frase también podemos llevar por ejemplo Ignacio o guitarra hacia la sección superior de la pantalla activar el teclado y podemos pedirle al niño que copie esa palabra en los tablets ustedes van a poder tocar la palabra que es que pusimos de modelo y le van a poder ir indicando al niño que letra tiene que tocar y si la llevamos al escritorio va a aparecer nuevamente la guitarra también tenemos la herramienta del lápiz que tiene distintos colores y distintos grosores y ahí el niño puede desde dibujar explorar la herramienta por sí solo a tratar de escribir algo o utilizar otro grosor del lápiz también tenemos incorporamos en esta herramienta el botón de deshacer que nos permite si hacemos una línea y nos equivocamos ponemos deshacer y desaparece solamente esa línea y no todo lo que hemos realizado con el lápiz por otro lado podemos utilizar la goma que la goma borra todo lo que son los trazos al instante pero al momento de borrar una palabra o un objeto tenemos que mantenerlo presionado para que este desaparezca bueno podemos usar quizás la bomba para desaparecer de todo e irnos a las secciones que nos quedan que están también dentro de los mundos bueno todo eso son los objetos y podemos presentar yo creo que ya se le ocurrieron un montón de actividades para hacer con los distintos niños adecuándose siempre a las necesidades de esto como les dije esta sección es de los objetos si apretamos el libro todos los mundos tienen su libro y vamos a encontrar una serie de cuentos va del cuento más simple al cuento más complejo al final el más simple era una oración y el más complejo tiene 25 páginas en este mundo si seleccionamos un cuento ponemos play cuando el león vio por primera vez al tigre pensó ahí la aplicación nos va a indicar el cambio de página qué animal más rayado y nos va a terminar de leer el cuento si se dan cuenta las imágenes van acompañadas de este texto y también le incorporamos el audio el audio es grabado por la diseñadora del proyecto por Catalina que está ahí y porque incorporamos una voz de nuestro equipo es para mantener todo lo que es los ritmos de cómo se lee la entonación darle también más atractivo a lo que era esta historia por último tenemos la sección de ordenamiento de historia el ordenamiento de historia también va del más simple al más complejo y son distintas historias que se pueden contar a través de la imagen si le hacemos doble clic a las imágenes lo vamos a tener aumentado el niño va a poder ver con más detalle la imagen si tocamos en otro sector va a volver a su tamaño original y podemos tomar estas tarjetas y ordenarlas tanto como el niño quiera o darle como la instrucción de fíjate en los detalles qué secuencia tiene que seguir esta historia pero la idea es que al final no está bueno si hay un orden correcto de la historia pero la idea es que se le dé la flexibilidad al niño el espacio de que pueda explorar de que pueda crear su propia historia ordenar las tarjetas como él quiera pero que después haga el ejercicio quizás de contar cómo estaba su historia qué pasó por qué eligió ese orden y no otro y también con el mediador ir incorporando esto que les decía de cómo podría ir indicándole al niño quizás cuál podría ser el orden y decirle como ya porque esto pasó primero esto pasó después y integrarle la secuencia a la imagen por último tenemos lo que es el botón de ayuda el botón de ayuda está más pensado para el mediador el que va a acompañar al niño entonces está toda la información del funcionamiento de la mesita todas las instrucciones de uso de todas las herramientas que le acabo de presentar y también podemos encontrar este botón que está dentro como de este cuadradito que sale no sé si lo ven que es el botón de configuración si lo apretamos nos va a salir la configuración que habíamos hecho en un inicio y así lo podemos cambiar podemos poner otra foto otro nombre también podemos apretar quizás aquí zurdo y aumentar el tamaño para que vean como el cambio de configuración que se hace entonces al momento de cerrar la aplicación y seleccionar algún elemento ahí ven que se agrandó el tamaño de la letra de todo lo que escribe el niño se va a ver más grande la letra y también cambió la posición de la barra lateral ahí en el teclado se observa que está mucho más grande la letra en comparación a la que estábamos trabajando bueno esa es la mesita las posibilidades de actividades yo creo que ya las pensaron ya las imaginaron son infinitas y la idea es que sea una herramienta flexible que buscamos que se adapte al niño esta es una herramienta una aplicación que la aplicación se tiene que adaptar al niño y no es el niño el que se adapta a la herramienta al final nosotros tenemos que buscar la forma de presentarle las actividades que le van a ayudar al niño a la adquisición de los precursores lector entonces Ignacio me ayuda y nos vamos a cómo podemos descargar la mesita ustedes van a la bueno aquí ahí sí volvimos al inicio nosotros entramos a internet pusimos www.cdti.cl nos fuimos a los recursos tecnológicos software educativos y aquí tenemos que buscar dónde está la mesita aquí si pueden ver se puede acceder apretando ese botón rojo y al manual a través de seleccionar el link que está asociado a estas palabras ahí nos redireccionó a la vuelvo atrás sí mira ya entonces nos redirecciona cuando ponemos acceder a la mesita nos redirecciona a Google Play y podemos descargar esto es la idea que lo hagan en sus tablets para poder tener acceso a la aplicación dentro de la descripción de dónde está el software también pueden tener el link de dónde descargar el manual de la mesita y una pequeña descripción ahí está el link del manual si retrocedemos bueno aquí no podemos hacer la descarga porque nosotros se la estamos presentando en computador entonces no tenemos la posibilidad de descargarlo pero si volvemos y hacemos clic sobre el manual de trabajo de la mesita podemos acceder al manual que se desarrolló dentro del equipo y es principalmente todo lo que les contaba Marcela Tenorio está todo lo que ella explicó de los senderos de qué se refieren cuáles son las dimensiones que incorporan los senderos ahí está el mismo dibujo que tienen ustedes en su folleto y si vamos mucho más abajo aquí está para ahí por favor bueno todas las actividades están al final del manual son ideas de actividades y todas las actividades que les presentamos siempre tienen manual o sea perdón nivel inicial intermedio o avanzado para ir adaptando la actividad a cada niño dependiendo como decía Marcela de cómo se encuentre esa dimensión ese sendero a partir de la evaluación previa que nos ayuda a programar esta secuencia de trabajo con el niño eso principalmente lo invito entonces a descargar la aplicación a leer el manual a hacernos preguntas cualquier cosa estamos súper disponibles a responder sus dudas y muchas gracias gracias bueno muchas gracias ahora sí abrimos un espacio para preguntas si alguien quiere preguntar que levante la mano para verle o está todo muy claro ay buenas tardes yo veo que la mayoría son profesores y para ellos es súper claro tener como la base desde dónde comenzar para nosotros como mamás cómo sabemos cuál es esa base cómo podemos buscar la herramienta para saber desde dónde comenzar con nuestros hijos ABCDT prelector va a estar también disponible es una herramienta que viene asociada a la mesita así que ustedes también lo podrán acceder y lo podrán usar es súper intuitivo pero lo que yo te recomendaría siempre es que hagan un trabajo lo más mancomunado y lo más en equipo que sea posible tú donde sea atendido tú tienes un niño o una niña tengo una niña con síndrome de Down donde está en complementa ah fantástico entonces en complementa está la Ignacia la Raín está todo el equipo de psicólogas están las fonos tú puedes conversar con ellas yo te aseguro que en estas dimensiones ellas la tienen perfectamente categorizada tal vez no con nuestra herramienta porque además lo que nosotros quisimos hacer fue separar la mesita de la herramienta de evaluación porque aquí hay un montón de formas de evaluar esta es la que nosotros desarrollamos la que recomendamos la que está sincronizada digamos pero hay un montón de formas de evaluar entonces conversando con ellos si tú quieres usar la mesita sería lo más valioso un trabajo conversado y un trabajo conjunto de manera que estén con las mismas actividades en complementa en la institución donde atiendan a su chico y ustedes en casa y también yo te diría mi experiencia con las familias en los procesos de evaluación las familias conocen súper bien a los chicos en realidad cuando uno va con la evaluación como que sistematiza le pone mucho orden a lo que los papás ya saben sería súper grave que cuando nosotros hacemos los procesos de evaluación de neurodesarrollo de neuropsicología cognitiva yo te dijera la niña A y tú tuvieras a la niña B porque es que estamos viendo las dos a la misma niña entonces ustedes conocen súper bien a sus hijos revisa un poquito como la descripción revisa qué es y piensa a tu hija desde ahí ya básicamente lo que nosotros hemos hecho teóricamente es poner orden a algo que ustedes lo tienen ahí en la vida cotidiana siempre un trabajo en equipo siempre un trabajo mancomunado ¿y cuánto más o menos es el tiempo que se debe trabajar diariamente? lo que nosotros recomendamos es que tengan alguna jornada lo que nosotros hicimos con lo que está testeado es una jornada intensa una vez a la semana estuvieron en el laboratorio y yo te diría que trabajaron en promedio una hora con 30 minutos y se mandaron actividades para la casa y vemos que los niños pueden estar más o menos 30 minutos sostenidos trabajando en la mesita no 7 días de la semana 5 y nuestra recomendación es que no sea un método obligado sino que sea un espacio de juego entretenido o sea también tiene que haber un espacio para que tu chiquita explore la aplicación juegue con ella vea los cuentos y tal vez se te sale del plan y súper bien que se salga del plan sí para eso es la mesita perfecto gracias ¿alguna duda más? hola buenos días una consulta entiendo que había una configuración como usuario donde salía una foto obviamente uno va a tener una tablet para la consulta ¿se pueden incorporar varios usuarios a esa tablet? disculpa actualmente no se puede incorporar más de un usuario a la herramienta entonces tenemos esta opción de ir cambiando la foto al nombre pero o sea la pueden utilizar dos niños al mismo tiempo haciendo la actividad y todo pero cuando se necesiten actividad es donde se tenga que incorporar el nombre del niño si quiera trabajar con el nombre vamos a tener que hacer este cambio de la foto asociarla al nombre que corresponda ¿y esas actividades que van haciendo los niños se pueden guardar aunque sean usuarios distintos? ¿en la misma tablet? se pueden sí los puedes ir guardando haces la captura de pantalla y el cuidado que tú tendrás que tener como mediador es fijarte que la captura de pantalla de las 2.14 fue con Vicente y la de las 3.15 fue con Samantha y la de las 4.20 fue con Pablo o sea el nombre del archivo solamente se cambia claro la aplicación no guarda como lo que hacemos dentro de de la sesión sino que guarda la captura de pantalla entonces ahí sí podemos generar dependiendo como se ordenen las imágenes el registro que tengamos de cada niño ok gracias ¿alguien más? ¿alguien más? ¿nadie más? por allí hola buenas tardes tengo una duda en relación a si hay alguna actividad específica por ejemplo para trabajar memoria de trabajo inhibición conductual la mesita la mesita la mesita no incluye ninguna actividad específica en sí misma todas las actividades que te mostramos en el manual son algunas sugerencias inspiradoras pero la idea es que tú puedas generar situaciones de estimulación cuando tienes claro el concepto de memoria de trabajo y tienes claro el de inhibición conductual por supuesto que podrás utilizar la mesita para trabajarlo yo te diría que nuestra experiencia es tremenda herramienta para inhibición conductual porque además a los niños les encanta entonces ya solamente espera para piensa actúa ya es un trabajo conductual mayor pero recuerda que la mesita no tiene incorporada en sí misma ninguna actividad perfecto ¿alguien más? parece que no ya pues muchas gracias muchas gracias a todos con esto damos por finalizado el seminario que felicito tengo prendido es muy bien ¿por qué? ¿cu orientation 4 20 20 21 20